Señores, en otras noticias, porque aquí tenemos de todo un poco, de todo tenemos, señores, mi amiga JLo y Ben Affleck, han hecho de todo un poco, todo lo posible han hecho, por marearnos, por marearnos, para que pensemos muchísimas cosas, que muy pronto, muy pronto, tengan que reconciliar o que publicar, reencontrarse nuevamente. Eso es lo último ahora, porque saben que hay tantos rumores en que sí, que no, pero supuestamente se van a reencontrar, porque los dos trabajaron juntos en la película Unstoppable, ella era la actriz y Ben, como productor, junto a Matt Damon, la van a estrenar en septiembre, y qué pasa, esto va a ser en el Festival de Toronto, y ustedes saben que siempre hay eventos, va a haber una alfombra, los artistas van a ir, no se sabe qué va a pasar, a lo mejor ya para entonces, las cosas estén un poco más claras entre ellos, y se van a dar cita juntos, o deciden no estar, no sabemos, pero el estreno va a ser en septiembre. Yo estoy loca que esa gente, por favor, ya, digan, ya nos dejamos, y todo malo, y todo rico. Claro, claro, vamos a ver qué pasa, señores.